Si quieres aprender a poner subtítulos a tus videos de YouTube, ya sea desde tu computadora o desde tu teléfono, quédate hasta el final del video. Saludos gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En el video de hoy te voy a enseñar a cómo poner subtítulos a tus videos de YouTube, con el fin de que tengan más visitas y más suscriptores. Antes de empezar, quiero que por favor te suscribas al canal y le des like a este video, para que así YouTube pueda mostrar este video a más personas y nosotros podamos llegar a esos 800 suscriptores. Lo primero que debes hacer es entrar a YouTube Studio. Si estás desde el celular, tienes que entrar a Google, escribir youtube.com y activar el sitio de escritorio y desde ahí entrar a YouTube Studio. Entonces tenemos que darle a contenido o video para buscar aquel video que queremos añadirle subtítulos. Ya que le dimos a contenido, tenemos que entonces darle a un video, al video que queremos poner en los subtítulos y darle a editar. Ahora tenemos que darle a subtítulos que está en la columna izquierda. Ya que entramos a la configuración de los subtítulos, tenemos que darle donde dice duplicar y editar. Aquí tenemos todo lo que YouTube supone que nosotros dijimos en el video. Entonces tenemos que darle donde dice asignar tiempo. Aquí tenemos la traducción de todo lo que dijimos en el video con su tiempo asignado, es decir, en el momento que lo dijimos. Entonces simplemente tú le vas a dar play al video y vas a editar cuando YouTube escribe una palabra mal para que así, verdad, esta traducción sea la mejor posible. Ya que hayas visto que todo está bien, que hayas editado todo, simplemente le das donde dice publicar. Muy bien, hasta ahora ya hemos añadido los subtítulos en el idioma original del video. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es darle donde dice añadir idioma para así agregar el idioma o los idiomas en que queremos tener los subtítulos. Ok, entonces aquí tenemos ya el idioma que queremos el subtítulo, en mi caso es el inglés. Entonces en la columna donde dice subtítulo le das a añadir. Entonces ya para tener los subtítulos de manera automática le damos donde dice traducir automáticamente. Aquí podemos ver entonces la traducción que YouTube hizo del idioma inglés de mi video que está en español. Recuerda esta traducción no siempre será la más exacta pero será lo suficientemente exacta como para que una persona de habla inglesa, en este caso, pueda entender lo que está diciendo en el video. Ya simplemente le damos a guardar para tener nuestro video con subtítulos. Ahora bien, aparte de traducir los subtítulos también podemos darle en la columna donde dice título y descripción añadir. Y así podemos añadirle también subtítulos a nuestro título y a la descripción del video. Hasta que haya llegado este video, gracias por verlo. Y así de fácil es como puedes añadir subtítulos a tus videos de YouTube. Recuerda si el video te ha servido o si te ha gustado por favor suscríbete al canal y deja tu like. Pero bueno, si quieres seguir viendo un video te voy a dejar un video por acá. Es más, voy a dejar dos videos y también el botón de suscribirte para que te suscribas inmediatamente al canal. Yo soy R Tutoriales y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!